Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar de algo de lo que hace bastante que no se habla creo, pero me parece de lo más importante que podría quedar en este verano y es de Brandon Ingram y de más bien por qué nadie quiere a Brandon Ingram. Y esto es más un titular que una realidad, pero cuando realmente analizamos la combinación de jugador, durabilidad, rendimiento y proyección salarial entiendo que nadie realmente esté súper interesado en Brandon Ingram y que a fecha de grabación de este vídeo, a 23 de julio, sigan los New Orleans Pelicans y tal vez empiece la temporada en los Pelicans, tal vez acabe el año en los Pelicans tras darse un golpe de realidad, pero ahora mismo la situación es rara porque Ingram quiere una extensión por el máximo, quiere el máximo de dinero posible, es un jugador que se considera una estrella a sí mismo ha sido al estar una vez hace 5 años, algo a tener en cuenta, pero también es un jugador con problemas de durabilidad y un jugador que no es perfecto en todos los aspectos ni mucho menos. Así que nada, aquí vamos a hablar de Brandon Ingram, de su impacto, de mi valoración de él como jugador y de por qué muchos equipos o parece que ningún equipo realmente ha hecho una oferta seria y legítima por Brandon Ingram a la hora de conseguirlo en un intercambio porque está en el mercado, eso lo sabemos todos. Y nada, por supuesto, si estáis aquí, me alegro, bueno, os lo agradezco muchísimo dadle like al vídeo que ayuda un montón, suscribíos al canal si no estáis suscritos y nada, vamos a hablar entonces de Brandon Ingram Para empezar quiero decir una cosa, que es que eso, Ingram es un muy buen jugador, esta última temporada en 64 partidos promedió casi 21 puntos por partido 5 rebotes y casi 6 asistencias con muy buenos porcentajes de tiro, no es un triplista de volumen, no es un jugador perfecto a nivel defensivo ni mucho menos, de hecho es un poco decepcionante en defensa, pero es un galero con mucho talento ofensivo que cuando tira el día te puede ganar un partido pero también es un jugador que se pierde partidos, promedia a lo largo de su carrera 59, algo partidos por temporada, o sea, 60 partidos lo cual quiere decir que promedia 22 partidos perdidos por temporada, no es poco en absoluto, teniendo en cuenta que es un jugador de 26 años y lleva haciendo esto toda su carrera y probablemente a medida que pasen los años eso empeore, no siempre es así pero con los años las lesiones empiezan a volverse más duras, ¿no? Y todo esto hace que Ingram, que es un jugador que esta temporada finaliza su contrato y cobra 36 millones de dólares no sea un jugador por el que los equipos estén peleando a muerte si Ingram tuviera una percepción más realista de su mercado o simplemente, bueno, tras intentar conseguir un máximo que parece difícil que consiga, aceptar a cobrar menos dinero a Ingram por 36, 40 millones por año probablemente lo querían muchísimos equipos es la realidad, de hecho ahora veremos algunos posibles equipos interesados pero la realidad es que, echando cálculos, el límite salarial de la próxima temporada estará en unos 154,7 millones de dólares eso quiere decir que el máximo de Ingram, que es un 30% del límite salarial en una extensión sería unos 209 millones de dólares a lo largo de 4 años eso es lo que podría afirmar desde ahora hasta, bueno, justo antes del inicio de la Agencia Libre el próximo año con los Pelicans o si es intercambiado a otro equipo dentro de 6 meses es lo que pasó con Hugh Holiday y su llegada a los Celtics 209 millones de dólares a lo largo de 4 años quiere decir que es, bueno, un salario promedio de más de 50 millones por año un salario inicial de más de 46 millones y luego 46, 50, 54 y 58,5 millones de dólares de salario para Brandon Ingram y esta cifra por un jugador que no es el número 1 de tu equipo que si es el número 2 de tu equipo necesitas que el 1 encaje muy bien Simon Williamson y Ingram, por ejemplo, no encaja muy bien porque Ingram es un jugador capaz de tirar de 3 pero no es un triplista cómodo, no va a espaciar el campo y abrir el campo muchísimo para un jugador que no tire necesita jugadores buenos a nivel defensivo a su alrededor ya no digo para que cubran sus carencias porque al final como jugador alto de ala no es un desastre en defensa pero probablemente para que incluso le ayuden a elevar un poco el nivel de intensidad y eso, no es un fit ideal y probablemente estarías más cómodo que Ingram como tu tercer mejor jugador y cuando estamos hablando de más de 50 millones por año es un problema de hecho Ingram, en agencia libre el año que viene, ya sea con los Pelicans o si no acuerdan una extensión con ningún equipo y llega a la agencia libre, podría pedir un contrato de 5 años 272 millones de dólares con un salario final en el último año de 63 millones, es muchísimo es un dinero que yo personalmente no estaría cómodo pagando a Ingram y entiendo que ningún equipo lo esté y de ahí surge el problema pero bueno, vamos a ver, ahora estamos en Fans Poll, la típica página de intercambios y vamos a ver qué equipos realmente podrían estar interesados en Ingram porque interés ficticio, digamos, interés de oh, me gusta el jugador claro, va a haber un montón de equipos, pero interés en pagar lo que tendrían que pagar en los Pelicans por Ingram porque aunque los Pelicans no quieran pagarle ese máximo a Brandon Ingram no quieren regalarlo tampoco, es un buen jugador y probablemente si se hacen los duros puedan confiar en tener esa baza disponible de que dentro de un año si el mercado de Ingram no es tan potente acuerde una renovación inferior y si Ingram en vez de por 4 años 209 millones o 5 años 272 millones firma por 5 años 230 millones, 220 millones es un jugador bueno, un jugador realmente bueno y a muy buen valor pero viendo a los diferentes equipos de la NBA equipos que realmente puedan intercambiar por Ingram tengan los ases para hacerlo teniendo en cuenta que no va a ser carísimo porque es un jugador que finaliza el contrato y que viene con unas condiciones complicadas pero tampoco va a ser súper súper barato no hay tantos, los Celtics imposible completamente imposible, tiene toda la plantilla renovada de hecho desde que grabé el último vídeo extendieron a Sannhauser además los Knicks Ingram en los Knicks sería divertido pero con la llegada de Michael Bridges no lo veo es cierto que existe ahí la posibilidad de un Ingram por Randle y algo más pero ese algo más ya empieza a flojear tal vez Randle y más McWright y los Knicks no encontraron sus picks pero tiene un par de picks de equipos protegidos como son el pick de los Pistons y de los Wizards sí que hay alguna posibilidad de que exista ese intercambio pero bajo ningún concepto los Pelicans querían a Randle no encaja con Sion, son el mismo jugador más o menos y los Knicks necesitan profundidad y tamaño en esa posición de la Pivot o de Pivot no tiene ningún tipo de sentido el feed aunque existe un salario inicial lógico para intercambiar aquí los Pelicans además se intercambian a Ingram lo más probable es que sea buscando un Pivot y sí, está aquí Mitchell Robinson pero Mitchell Robinson como la base de un intercambio a Brandon Ingram no tiene cabida por ningún lado esto los Bucks, a los Bucks les gustaría a Brandon Ingram estoy seguro, es algo que de hecho he visto bastante comentado por ahí pero tenemos que tener en cuenta una cosa los Bucks son un equipo por encima del segundo tag Seypron como equipo por encima del segundo tag Seypron no pueden conseguir un jugador que cobre más que un jugador suyo digamos, o sea, no pueden intercambiar dos jugadores por uno lo cual quiere decir que Ingram solo es intercambiable por Lillard o por Giannis Chris Middleton no llega Brooke López no llega Boy Portis no llega y habría que ver a cuánto están sobre el segundo tag Seypron por lo que veo aquí bueno, lo estoy tapando pero si la cifra que veo aquí es correcta tal vez solo esté un par de millones de dólares por encima entonces existe la posibilidad de que puedan hacer alguna construcción en la que descarten en el salario Pack con Acton en algún lado y luego muevan a Brooke López y algo más no es completamente imposible pero Ingram y Middleton no son tan diferentes Ingram tal vez es más joven desde luego y está más sano que Middleton lo cual ya es decir teniendo en cuenta que Ingram no tiene una salud de hierro Middleton es un mejor triplista es un mejor defensor encaja más en el equipo y Ingram tal vez sería un poco el relevo de Middleton pero simplemente lo veo muy complicado si los Pelicans pudieran obtener a Brooke López y algo más tal vez se lo plantearían pero es que los Bucks tampoco tienen picks es difícil creo que aquí habría interés real pero lo veo poco probable se habla mucho de los Caps con la renovación de Donovan Mitchell Garland tal vez tendría algún sentido por Ingram con la llegada de John Temurray a los Pelicans eso se complica bastante desde luego pero tal vez podría haber una construcción a tres bandas el salario de Ingram y el de Garland coinciden el problema es que los Caps son un equipo muy caro y si consigue a Brandon Ingram y lo tienen que renovar entre Mitchell Eva Mobley que acaba de firmar su extensión del máximo y Brandon Ingram el equipo lo va a hacer muy difícil para mantener la plantilla conectada y lo lógico de hecho un intercambio para los Pelicans sería Jarrett Talen los Caps parecen dispuestos a intercambiar Jarrett Talen sería perfecto para los Pelicans el problema es que si Jarrett Talen y Carys Lebert encaja por Brandon Ingram pero ¿qué haces con esa plantilla? o sea Darius Garland o Novan Mitchell Brandon Ingram Evan Mobley Max Extrus por ahí o sea a nivel de nombre suena muy bien realmente suena muy bien tal vez sea el equipo con más probabilidades de conseguir a Brandon Ingram si se pone en serio si hace un Allen Lebert y bueno yo no ofrecería más valor creo que Allen teniendo en cuenta su salario y que tiene dos años de contrato para mí tal vez tenga el mismo valor que Ingram puede que sea el intercambio más lógico para los Pelicans tendría sentido Jarrett Talen sería espectacular pero los Caps se pondrían en una situación absurda dentro de un año a nivel salarial y no sé si estaría si podrían para Brandon Ingram o si estarían dispuestos a hacerlo eso es lo más complicado para los Magic ha intercambiado por KCP tiene un equipo muy coherente los Magic están en una posición en la que desde luego podría intercambiar por él simplemente no creo que encaje en el Tainland del equipo en absoluto los Pacers ya han hecho su gran movimiento con Siakam a corto plazo nada los 76ers no tienen nada que intercambiar porque es que toda la plantilla es nueva los Miami Heat Ingram a los Heat sería muy interesante el problema es que la base de la construcción probablemente tendría que ser Tile de Hero a menos que quieran involucrar a Terry Rousir como una pieza más barata y que finaliza el contrato antes pero ¿qué vas a hacer? Terry Rousir y Jaime Hackez o Tile de Hero y Jaime Hackez por Ingram lo veo difícil lo veo muy difícil tal vez podrían incluso plantearse mover a Khalil Ware como parte del intercambio Ware podría ser muy interesante para los Pelicans pero bueno al final los Pelicans acaban de seleccionar el draft a Ives Miss y ya tiene a su pivot joven ¿no? los Heat necesitan tiros eso es cierto pero van a De Bayo con Brandon Ingram a nivel de edad encajan totalmente si es todavía Gin y Mi Battler obviamente no sé tal vez serían muy interesantes pero no veo el retorno que podrían darle a los Heat a los Pelicans que tenga sentido los Bulls están en otra etapa no deberían ir a por Ingram yo no lo descartaría con este equipo pero no ya están en otra etapa y Busevich como va a ser un intercambio no tiene sentido y Lavín tampoco desde luego los Hawks no creo que tengan ningún sentido y más ahora que movidas de John Temura y otro jugador de ala que no ayuda en defensa junto a Trey Young pues se podría hacer algo con Capella Capella y Bogdanovic por ejemplo a cambio de Brandon Ingram obviamente con Atlanta y sumando algún pick ¿no? pero acaban de seleccionar a Richa Ser su ala está cubierta probablemente entre Richa Ser y Jalen Johnson y son equipos es un equipo que probablemente vaya a empezar una reconstrucción o pseudo reconstrucción con no sé no creo que sea un jugador que tenga sentido para ellos en esta etapa los Nets quieren ser el peor equipo de la NBA así que no los Raptors tienen muchísimos jugadores de ala tal vez no uno justo con el skill set específico de Ingram se podría hacer algo en torno a Jacob Poltel como pivot titular del equipo y tal vez Bruce Brown pero es muchísimo salario aunque podrían saltar algo más los Pelicans o Jacob Poltel y Chris Busser que a nivel salarial les da libertad en breves obviamente los Knicks aquí tendrían que sumar valor en picks pero Ingram con Barrett Quigley Scottie Barnes siento que son todos un poco de lo mismo ningún un tirador de tres realmente fiable a la excepción de tal vez Quigley no me convence y no creo que los Raptors estén encantados aunque tal vez más a Yuji se lo plantee creo que los Raptors después de los Cavs podrían ser el equipo más interesado los Hornets tienen a Brandon Miller y son un equipo joven los Wizards nada los Pistons nada aunque es verdad que estarán un poco desesperados por dar un salto de talento pero ahí no General Manager del show viene de de los Pelicans y yo no creo que que vaya a haber nada por ahí los Thunder no van a tener ningún interés en Ingram los Nuggets misma situación que los Bucks es verdad que ahora mismo no están sobre el segundo Taxi pero no tienen muchas opciones para conseguir a Ingram tiene el salario de Michael Porter Jr pero ¿a dónde vas con eso para Ingram? Michael Porter Jr y algunos de los picks de primera ronda futuros que tienen no creo que sea la solución y si no le han pagado este año a Kentavis no creo que le vayan a pagar dentro de un año a Brandon Ingram no lo veo ideal la verdad pero bueno para los Nuggets sería sumar talento de manera muy interesante Murray Jokic Ingram Ingram sí que sería el tercer mejor jugador con Aaron Gordon al lado y algún jugador joven como Christian Brown empujando por detrás sería bastante interesante pero Michael Porter Jr es un muy buen triplista pero no es el pivot que necesitan los Pelicans ni hay nadie lo suficientemente interesante como para que tenga sentido los Timberwolves bueno habrá gente que se plantea el Call of Duty Towns por Ingram y los Timberwolves pueden hacer esto porque Kat cobra muchísimo más que Ingram de hecho tendría que ser Brandon Ingram y algo más pero a nivel salarial no va a mover a Herbert Jones ni de broma y eso es lo que complica ya el intercambio porque no hay muchos más salarios de los que puedan librarse para construir un intercambio porque Call of Duty Towns cobra demasiadísimo y los Pelicans son un equipo que no está sobre el impuesto de lujo pero están muy cerca de ello y no quieren pagarlo no es algo que les guste no son muy fans del impuesto de lujo en New Orleans así que lo veo difícil la idea de Call of Duty Towns y Sion es interesante aunque a nivel de presencia e intimidación interior no tendría sentido a mí no me gustaría para los Pelicans tal vez se lo plantearían los propios Pelicans yo si soy los Timberwolves tal vez no sé si lo haría Call of Duty Towns es un mejor jugador que Ingram probablemente y como mínimo es más confiable y juega más y encaja en el equipo ahora mismo te está funcionando tal vez podrías mejorar la plantilla de algún modo pero no consiguiendo un jugador que sea gente libre dentro de un año que podrías perder y la situación se podría volver dramática los Clippers como nueva generación de jugador podría ser interesante pero recordemos que los Clippers están tiradísimos de picks y a ver Kawhi Leonard por Ingram sería curioso pero bueno Leonard es muy muy superior pero como una reconstrucción ya total pero simplemente la construcción es muy difícil podría mover a Subach y quedarse totalmente sin pivot Norman Powell y no tienen picks pueden mover su pick de 2031 creo eso es cierto pero no creo que el valor convenza en absoluto a los Pelicans para los Clippers sería muy curioso pero sería adelantarse un poco a la agencia libre intentar conseguir una de sus estrellas de futuro un año antes pero Ingram no creo que sea lo suficientemente bueno como para dedicar tus esfuerzos de esa forma los Mavs no tienen manera de conseguir a Ingram ni necesidad sinceramente necesitan mejores defensores y suman a alguien alguien estilo Jeremy Grant que ya no defiende demasiado pero sigue teniendo más capacidad Ingram no encaja en los Mavs para mí Phoenix es imposible obviamente podría mover a Bradley Bill por Brandon Ingram o algo así pero no lo veo no tienen los assets y es otro equipo sobre el segundo taxi pero los Lakers les encantaría obviamente la prensa de los Lakers seguro que va a decir que hay posibilidades pero no tienen nada que ofrecer que tenga sentido a los Pelicans a nivel salarial con Austin Reeves y Rui Hachimura Austin Reeves y DiAngelo Russell lo haces a nivel de Pickstein el pick de 2029 y 2031 yo si soy los Pelicans y me ofreces el pick de 2029 y a Austin Reeves a mí me llega porque me libro del problema contractual que va a ser Brandon Ingram eso es cierto de hecho tal vez no sea imposible o tal vez Vanderbilt por algún lado Vanderbilt Gabe Incent y Austin Reeves o algo así para que haga medio de Big aunque no sea un pivot el problema es que este equipo está muy limitado de tamaño también pero lo veo poco probable tal vez sea el mejor jugador que puedan conseguir mediante intercambio de los Lakers si ponen su pick de 2029 y 2031 sin protecciones sobre la mesa los Pelicans deberían planteárselo seriamente los Kings ya consiguieron además de Rousan era un equipo interesado pero con la llegada de Rousan Ingram ya no tiene sentido los Warriors no sé Ingram sería interesante en Golden State probablemente pero la base de intercambio tendría que ser probablemente Andrew Wiggins y algo más Andrew Wiggins y Gary Payton los Warriors tienen picks para ofrecer el único pick que no controlan es el de 2028 y está protegido al top 20 realmente o sea que tienen munición de sobra pero creo que con el nuevo equipo que han construido con Buddy Hilt Kyle Anderson de Anthony Melton creo que van a querer probar tienen a Kuminga ahí en ascenso por detrás y a Moses Moody y a Bernie Pozinski no creo que Ingram tenga tantísimo sentido para ellos aunque tal vez sea un equipo un poco oculto con posible interés y capacidad de conseguir a Ingram lo creo que tienen demasiados jugadores demasiadísimos para dedicar esfuerzos ahora mismo a Ingram no creo que tenga sentido para ellos y Utah es demasiado malo y este año quiere apestar no va a haber un movimiento ahí se hablaría de Markham por Ingram tal vez o algo así pero yo no lo veo personalmente los Grizzlies no tienen urgencia en absoluto en conseguir a un jugador como Ingram tienen la plantilla que tienen y están cómodos tal vez podrían intentar algún torno Brandon Clark y Marcus Smart o algo así con picks pero es verdad que los Grizzlies controlan si no me equivoco todos sus picks ahora mismo pero no creo que haya un intercambio y los Spurs no van a tener interés y los Blazers tampoco o sea que después de repasar todos los equipos de la NBA equipos que realmente puedan tener interés en Ingram habrá muchos pero equipos que puedan tener interés en Ingram la posibilidad de intercambiar por él y las ganas de hacerlo y pagarle tal vez los Caps aunque lo veo difícil los Bucks aunque lo veo prácticamente imposible Miami probablemente esté bien interesado y tal vez los Raptors cuatro equipos en el este y en el oeste tal vez los Nuggets tal vez los Timberwolves tal vez los Clippers hay tres equipos ahí en fila aunque los Nuggets los veo muy poco probables posiblemente los Lakers y creo que tal vez los Warriors en otros cinco equipos en total me han dado nueve equipos siendo optimista repasando todos los equipos y manteniendo la mente abierta y a ver nueve equipos son suficientes para que haya un intercambio de Brandon Ingram y aún así no ha habido ¿y por qué? porque tal vez los Pelicans lo están valorando como un All Star de 26 años y al final es un antiguo All Star de hace cinco años con problemas de lesiones que quiere más dinero del que se merece aunque sea un muy muy buen jugador y que vaya donde vaya seguramente vaya a ayudar es complicado realmente complicado y nada con esto hemos acabado quería simplemente hablar un poco del mercado de Brandon Ingram y explicar por qué siguen los Pelicans cuando claramente los Pelicans lo querrían mover porque no le quieren pagar porque tienen que pagarle a Tremurphy tienen que pagarle a Herbert Jones bueno ya le están pagando tienen otras prioridades en la plantilla y dedicar gran parte de sus recursos a Ingram no es una pero al mismo tiempo no es tan fácil de intercambiar y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós ¡Gracias!